por lo menos unos 30 están en peligro de desaparecer y nos mete como en una discusión un poco más grande que es esa que les digo del genocidio y pues qué es lo terrible de eso, pues lo que ya ha venido pasando históricamente, que no solo se pierden personas, sino que se pierden cosmovisiones, se pierden lenguas se pierden maneras de entender el mundo completamente diferentes a las que nosotros venimos y muchos de nosotros nos podemos reclamar como parte de esos pueblos indígenas, pero al final pues hay pueblos que desaparecieron y de los que no sabemos nada, hay pueblos que pues ya no existían cuando llegaron los españoles, eso es la cultura que había en la región de San Agustín y estos pueblos pues también nos ayudan a entender pues la diversidad cultural que existía y sigue existiendo en nuestro territorio, por ejemplo los Taironas, de los que habló la señorita Delgadillo ahorita si los Taironas se siguen, los Taironas y los herederos de los Taironas, que son los Cogis o los Arahuacos estaban en la Sierra Nevada de San Camo y pues los Arahuacos y los Cogis nos siguen considerando a todos los demás, pues los hermanos menores, o sea nosotros somos los hermanos menores de los Arahuacos y los Cogis y dentro de la cosmovisión Tairona pues el centro del universo es la Sierra Nevada y todo gira alrededor de la Sierra Nevada de San Camo y pues no estamos hablando del mismo pueblo o sea los Arahuacos y los Cogis son herederos de los Taironas pero pues los Taironas tuvieron la capacidad de resistir a la invasión española y no fueron los únicos, digamos que esto no fue, y esto hace parte también del mito del buen salvaje eso no significa, bueno, todo este proceso de conquista y colonización no significó que los pueblos no resistieran de diversas formas a pues esta imposición violenta de costumbres totalmente ajenas y uno de los ejemplos claros son los Arahuacos y los Cogis que pues siguen siendo víctimas de las diversas violencias y las diversas oligarquías que han intentado dominar este país y las diversas violencias son en un momento los españoles, más adelante los mismos el mismo gobierno colombiano que no los entendía y hasta que pagaba por matarlos más adelante el conflicto armado, el narcotráfico diversas razones que a pesar que han sido históricas y que no han sido de 50 años sino de los últimos 500 años pues algunos pueblos se han logrado mantener otro de los pueblos que mencionan en el texto pues son los pueblos calímanes de hecho cuando hablamos de pueblos estamos hablando de lenguas diferentes estamos hablando de pueblos con raíces lingüísticas diferentes entonces los Taironas eran varios pueblos como los actuales Arahuacos y Cogis los Calímas también eran varios los Calímas no, los Caribes también eran varios pueblos pues en la zona del Caribe hasta lo que es Venezuela que pues tenían diversas costumbres diferentes y demás se organizaban de manera diferente y con una cosmovisión diferente otro de los pueblos que mencionan en el texto son los Guayus y para eso pues sí, también con una peli ándenle play a ese trailer por favor y lo vemos y nos damos la oportunidad de verlo me dicen por favor cuando lo termine de ver por el chat ¡Gracias! 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 ¡Gracias!